Díganos, díganos, ¿cómo vio este partido? Muy mal, muy mal juego, pero... No se ponga triste, mire, le traigo a Melisa aquí para que se contente. Abrásela, no hay bronca. No, 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 es apenas el arranque. Van a mejorar. Ah, por eso, nada más abrásela, no es el arranque. No, no. Te pegan en tu... Tengo novia, tengo novia. Ah, bueno, pero no le vas a hacer nada, nada más la vas a abrazar. No, 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 está bien. Y si te abrazo yo, ¿no dice nada? No, ah, no sé, no sé. Ah, chiquito, apenas el arranque, Siboldi el campeón. Sí, 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 vamos por el bicampeonato. Vamos por el bicampeonato, ¿crees? Después de esta presentación, ¿crees que sí vamos por el...? Sí, 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 esto no refleja nada, es solamente el primer juego. Lo único que reflejamos es que sí te pega tu vieja. Abráza, Melisa. No. Esto es lo único que refleja temor a su mujer. Aquí seguimos y nos vamos al estudio, allá en la... M-Suite Monterrey presentó...